Hola a todos, soy DonPJC y esto es la leche amigos. Estaba preparando un vídeo, bueno pues, un vídeo importante para este día, el Día del Padre, así que era un especial Día del Padre con los padres de los videojuegos, que lo tendréis pues luego por la noche. La cosa es que ha llegado pues el nuevo trailer de The God of War, un trailer exclusivo en cuanto a cinemático, por así decirlo, que se ponen los cines y demás, que es este que os voy a mostrar ahora mismo, está en español, así que vamos a escucharlo, voy a reducir un poquito el volumen y vamos a ello. Yo voy a colocar esto por aquí para que lo podáis ver estupendamente, esto es un poco todo muy noob, pero bueno, no pasa nada tío, no pasa nada, se coloca y ya está, muy bien. ¿Estáis preparados o no estáis preparados? Porque yo sí estoy preparado, vamos allá. Hijo mío, no luchamos porque el mundo nos incite a luchar, sino por un propósito aún mayor. Nos adentramos en lo desconocido para cumplir con la promesa que hicimos. Ni el más temible de los males, nada podrá detenernos. Otra vez. Guapísimo, no. Lo siguiente, amigos. Lo siguiente. Muy bien, ahora pasamos a otro vídeo. Otro vídeo que por cierto me lo descargan 2K o qué pasa aquí? Creo que me lo descargan 2K. Pues mejor para vosotros porque mejor se va a ver. Muy bien, aquí lo tenemos, que lo coloque. Muy bien, colocado. Colocado, sí señor. Este vídeo en el que van a hablar en inglés, voy a reducir un poquito más el volumen para que podáis escucharme. Lo vamos a ver. Este es el mismo que yo subí cuando no debería haberlo subido. Menos mal que gracias a vosotros no me banearon el canal y todo el rollo. Muchísimas gracias porque no tenía ni idea de que era exclusivo. Y mira que al principio del vídeo dije, hey, es un gameplay exclusivo. Pues estaba en lo cierto, estaba en lo cierto. Ya sabéis que cometo mucho fail a la hora de hablar. Pues toma fail, pero era real, era real. En fin, estamos ya con, ahora sí, con el gameplay de verdad. Y como veis, se ve muchísimo mejor. Ya sabéis que este vídeo está grabado a 1080. Bueno, está puesto a 1080. Y está con una edición muy básica. Y luego está subido a YouTube. Por lo que la calidad empeora. Ojo, porque ya vamos a ver una diferencia. Lo vamos a ver súper más fluido. Yo no sé por qué. Pero vi el otro y me pareció, uff, qué coñazo. Esto no es fluido, no sé qué. Espero que el combate no sea muy pesado. No, yo lo he visto otra vez de nuevo. Y me parece súper fluido, amigos. Así que, increíble. En fin, fijaos gráficamente. O sea, gráficamente está bien. Joder, a ver. Que alguien me diga que gráficamente está mal, por favor. Es que, guau, tío. Mola un huevo. Mola, mola un huevo. Vamos a verlo de nuevo. Yo no lo he visto del todo. Aunque me imagino que será exactamente igual que el otro. Aunque vemos aquí que hay diferencias. Pero, vamos. Como digo, molar, mola un montón. Esto fue lo que se mostró en el gameplay. R1 y R2 para atacar ligero y pesado. Ya lo sabéis. Tenemos la barra de vida que cada vez me... Bueno, me da más igual. Antes, la primera vez que la vi no me gustaba. Pero nada, nada, nada. Ahora ya, no estoy tan mal. Por cierto, tienes un ataque pesado cargado. El cual, si le quitas la vida completa al enemigo. Lo que hace es una cinemática. Una animación de muerte, ¿vale? Así que, eso está guay. Fijaos el hacha. Que es increíble. El alcance que tiene, como ya dije en su día. Es increíble. Como veis, podemos jugar. Como veis, ahí preparamos el ataque. Y si lo matamos. Si le quitamos toda la vida. Pues hará una cinemática. O eso entiendo. Como veis, si disparamos... Por cierto, fijaos que ahí hay algo. Una piedra interesante. Ya dije yo en el primer gameplay en 2016. Que ahí, eso tenía pinta de ser algo importante. Y fijaos como se ha quedado este enemigo congelado. Mola un huevo. Y como digo, el hacha, si le disparáis, por ejemplo. En las piernas, el enemigo se cae, ¿no? Y eso mola un montón. Tenemos la voltereta. Y parece que mola bastante. Así que, ya veremos como va la voltereta. Que ya sabéis que yo con el God of War 3 tengo bastantes problemas. Pero creo que va a estar bastante bien. Así que, nada. Hay uno. Y por aquí terminamos con otro. Sí, señor. Sí, señor. Cómo mola, tío. Cómo mola. En serio, me está encantando. Fijaos, gráficamente está bastante bien. La iluminación también. O sea, las sombras también se ven bastante. A ver, empecé estos en una calidad media. Así que, bueno, pero se ven muy bien. Fijaos las partículas, ¿vale? De la muerte. De ese fuego que echan, ¿no? Al morir. O sea, mola un montón. Y combos. A ver, fluido el juego. Se ve que es fluido, amigos. Que hay pocos enemigos. Sí, cierto. Hay pocos enemigos. Luego van apareciendo más. Sin otro carga, igual se amontonan, ¿no? Digo yo. Pero sí, hay menos enemigos que a lo mejor en otro God of War. Pero tampoco creo que eso sea algo malo. Realmente se ha cambiado. Ya sabéis que la cámara. Fijaos qué destrozo. La cámara se ha cambiado. ¿Vale? La cámara se ha cambiado. Ahora está más cercana. Por lo tanto, no puede haber tantos enemigos. Es lo único. Cómo mola, tío. Fijaos, vemos. Ostras, chaval. El hacha, como veis, sirve para muchísimo. Tenemos caminos secundarios. Caminos principales. O caminos secundarios principales, como yo lo llamo. Que a lo mejor tienes que hacer ese camino secundario para poder ir por el camino principal. Puesto que necesitas algo del camino secundario. Como veis, hemos adquirido, pues, Hacksilver. 500 y pico. Por ahí hemos visto una tirolina. Más cositas por ahí a la izquierda hemos visto. O sea, que mola bastante. Y yo atreo esperando a su padre. Sí, señor. Hablando de padre. Como digo, hoy vais a tener un vídeo especial de los padres de los videojuegos. De los mejores padres para mi gusto o de los que yo he conocido. Así que, estados atentos porque lo estaba haciendo. Estaba haciendo ese vídeo. Y la verdad es que, bueno, pues, me ha sorprendido este tráiler y demás. Y he dicho, con chile, lo tengo que subir. Lo tengo que subir. En fin. Como veis, este combate que yo decía, uff, tiene demasiada vida. Va a ser un poco soso. No hay enemigos. Es un poco soso, la verdad. Porque sigue siendo soso. Un poco. Pero ya no es tan soso. Se ve muchísimo con estos gráficos. O con esta calidad de imagen. También se ve muchísimo más dinámico. No sé, llámame loco. Pero yo lo veo muchísimo, muchísimo mejor que el vídeo que yo subí. Y puede ser prácticamente igual. Pero es que la diferencia, a lo mejor, de partículas y gráficos. No sé. A mí, al menos, me cambia toda la visión. Eso es lo que para mí representa. Pero bueno. Por otra parte. Ya dije yo que ese vídeo estaba a menos calidad de 720p. Y aquí se nota, se nota todo, que está muchísimo mejor. Ahí tenemos algo verde que no sé muy bien qué es. Y como veis, el hacha puede accionar diferentes cosas. Ya sean trampas para los enemigos. Activar algunas cosas para abrir una puerta. Esto, por ejemplo, yo no lo vi o no me di cuenta. Y, ojo, eso está también muy bien, ¿no? El hacha no solo sirve para matar, sino que también te ayudará con las plataformas, ¿no? Así que, madre mía, Kratos ahí la abre de un puño, tío. No me había... A ver, esto yo no me he fijado. Lo estoy viendo aquí con vosotros. O sea, que el que vi fue el que subí anteriormente. Que, por cierto, no sé si... Creo que lo dejaré en público. Para que veáis la diferencia, además. Lo voy a dejar en público. Cuando estéis viendo este, ese ya estará en público y podréis ver la diferencia. Porque creo que será potente. ¿Lo ves? Esto sí que lo vi en el otro. Pero, claro, esto estaba como cortado. No sé, este vídeo como que dura un poquito más. Creo que el otro duraba unos 13 minutos. Y fijaos cómo se ve. ¿Esto qué es? Pues esto parece que debe ser como una especie de cuento. Que aquí el hijo, pues obviamente, como sabe, leer nórdico. Y Kratos, ya sabéis que no sabe, pues se lo va traduciendo aquí al padre. Porque esto tendrá algo que ver, pues, con esa aventura que están haciendo, ¿no? Esto lo vimos en el anterior vídeo. Como digo, se va a ver casi todo. Fijaos que aquí arriba hay cosas para usar y demás. Ahí tenemos un ataque, entre comillas, especial, ¿no? Que quita un poquito más de daño. Por ser un ataque un poquito más complicado de efectuar. Tenemos ahí el botón de R3 para terminar con un enemigo. No creo que sea un Kuitain Evans, ¿vale? Sino que es simplemente el R3 en plan que lo matas. Como veis, Atreo, pues, tiene bastante agilidad. Y el escudo funciona estupendamente. Se acciona muy rápido. Se pueden devolver los juegos que te van lanzando. Lo cual está genial. Espero que se me escuche bien. Vuelvo a repetir. Y, bueno, aquí hay gente escuchando en inglés. Ya sabéis, podéis visitar diferentes canales. PlayStation y por ahí algunos otros. Por ejemplo, en español, os recomendaría Eurogamer. Que ha subido también un vídeo en español. Y creo que está bastante bien. No lo he podido ver todavía. Lo voy a ver a continuación porque le he dado más prioridad a esto. Aunque he escuchado un poquito. Y decían que, bueno, las dos horas de juego que han tenido y demás. Les ha resultado bastante decente y bastante espectaculares. Fijaos el combo que ha hecho ahí Kratos con su hijo. Que ha molado también un montón. Y como veis, ahí Atreo está parando un enemigo. Y tú estás utilizando pues alguna habilidad como la de pegarle una patada para hacer daño. Tanto al que le pegas la patada como al que se lo lanzas, ¿no? Y eso mola. Como veis la furia que tiene. Mira, fijaos. Ese se queda como KO. Y puedes utilizar el R3. Pero es momentáneamente porque el de aquí, este, también tenía el R3 pero se ha quitado. Así que si no lo haces rápido, pues se quita, lógicamente. Eso lo hemos visto en muchos videojuegos. Y ojo, que las mecánicas sean similares a videojuegos no significa que sea un videojuego malo. Como dijo Sassel o cosas así que son gilipolleces. Ya que todos los juegos incluyen un salto. Y el salto, a ver, el primer juego que surgió el salto no sé cuál es. Pero me cago en panini, ¿no? O sea, todos se copian de todos. Y lo que hay que hacer es refrescar las mecánicas. Que las mecánicas, si son iguales, se tendrá que refrescar alguna cosa que influya en esas mecánicas. Ya sea la historia o ya sea el estilo de juego. Que sea más agresivo, menos agresivo o lo que sea. Pero bueno, como veis, esas zonas se ven claramente que son escalables. Por lo cual, pues se podrá escalar. Pero se podrá escalar como se ha podido escalar en God of War 2 o en God of War 3 sobre todo. Que es en plan, bueno, pues estilo, yo que sé, Naughty Dog también, ¿no? O sea, muy simplista todo. Fijaos aquí cómo se despierta uno. Dificultad del enemigo. Hay niveles. O sea, este ya es un poquito más complicado. Y para, obviamente, como es más complicado en nivel 2 en vez de nivel 1. Pues al pegarle, si os fijáis, pues le quitáis menos daño. Lógicamente, aunque si utilizáis poderes y demás, pues depende de la habilidad, os quitarán más o menos daño. Como estamos viendo. También tienen algo como experiencia. No sé, ahí abajo hay una línea roja que me podéis poner en los comentarios qué significa. Creo que significa el daño que le estás haciendo para que puedas efectuar el R3. Como estáis viendo, creo que es eso casi seguro. Y como veis, los enemigos te están dejando, pues, distintas bolsitas, ¿no? Para recoger y que, bueno, serán objetos, materiales, piezas, ¿no? Para formar distintos objetos. Ya sea, pues mejorar el hacha, que no sé si será eso. Pero también, por ejemplo, mejorar una armadura, una nueva, el escudo, endurecerlo y todo eso, ¿no? Porque, como entenderéis, si un enemigo es nivel 1 y tú le quitas el 50% con un hachazo, con un hachazo fuerte, pues, fijaos ahí un ataque de área, guay. En nivel 2 le quitarás menos. Así que te tendrás que potenciar también tu arma conforme vayas avanzando, puesto que los enemigos también sean más complicados. Obviamente, como todo juego de este estilo, pues, tendrás que decidir qué mejorar y qué priorizar. También tendremos diferentes habilidades. Fijaos que en la parte inferior izquierda mola un montón porque tenemos la furia, que está recargada por completo, L3 y R3. Teníamos también, qué cojones, voy a echar el vídeo para atrás para que se pueda ver un poquito mejor. Vamos a pararlo y, como veis, aquí tenemos diferentes habilidades de, parece que de escudo, la verdad es que no lo entiendo completamente. Lo verde ya sabéis que es la salud y lo naranjilla, pues, es la ira, la furia espartana, la ira de Kratos, ¿vale? Así que, bueno, pues, prácticamente eso, ¿vale? Luego tenemos por aquí también un 3 en flechas que igual son las veces que puede utilizar una habilidad atreo o simplemente diciendo qué tipo de flecha tiene seleccionada. A lo mejor tiene la tercera flecha que es tipo eléctrico y luego si la cambias al 2, pues, es tipo hielo. No lo sé, eso todavía no lo sé y tampoco me he fijado correctamente. Pero bueno, tiene pinta de que va a ser la, en serio, tiene pinta de que va a ser la hostia. Lo siento por el taco, pero eso es lo que pienso. Creo que va a ser increíble y creo que jugablemente, personalmente, me va a gustar más que los otros. Los otros, personalmente, creo que me va a gustar bastante más y lo voy a disfrutar muchísimo con vosotros, por supuesto, en el canal. Ojo porque atreo ha leído eso y, bueno, las cositas estas se han quitado porque ya tienes la sabiduría, ¿no? De lo que significa, como veis, parece que hay diferentes caminos, aquí parece que no puedes seguir, así que a lo mejor tienes que bajar el puente o igual viene un enemigo nuevo y te da una nueva opción de camino. Bueno, ojo, un enemigo que es nivel 1, pero es extraño. Como veis, es diferente, es un enemigo más lento, pero también más poderoso. Y que fijaos que en esta ocasión te quita la defensa, lo cual es curioso y no me gusta. Dentro de lo que cabe, igual es que te has quedado sin energía. Si es que Kratos se puede quedar sin energía, no lo sé. Pero si habéis visto, por ejemplo, un combate, eso mola. Eso es muy estilo de Lazo Fast y mola, la verdad. A mí me mola, ¿qué quieres que te diga? Como veis, eso es un... Se ha cubierto perfecto y, bueno, ha devuelto el daño, ¿no? El golpe. Mola. Como digo, si estos tíos te pegan un ataque fuerte y no lo esquivas o no lo paras en el momento. Fijaos esa magia, qué guapa. Qué chulo, esa habilidad. Mola, mola. Bueno, como digo, si esa habilidad... O sea, si... Perdonad, ¿vale? Perdonad que me explique tan mal. Me cago en Panini. Como decía, si este grandullón te pega un hachazo fuerte. Aquí hay un camino, por cierto. Te mete un hachazo fuerte y tú simplemente lo paras con el escudo, te va a quitar la defensa, por así decirlo. En cambio, mira qué curioso que el troll grande que había, el troll ese de fuego que había con un pilar que estaba luchando contigo, pues ese no te quitaba la defensa. Y eso no me gusta mucho porque no tiene mucho sentido, ya que el otro, pues primero el golpe es mucho más fuerte y encima el nota aplica mucha más fuerza. Así que, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, ya lo veremos en el juego. Por cierto, aquí vemos un indicador de que está congelado y cuando se quite este indicador supongo que se escongelará. Uy, he puesto los subtítulos. Está congelado, no significa que esté totalmente parado, sino que es todavía un poquito más lento. Como veis, tenemos mismas animaciones cuando pulsamos R3, pero no tenemos siempre la misma. Y alguna vez que lo partimos por la mitad como hemos visto anteriormente. Y aquí podemos escalar por esta zona que se ha abierto anteriormente, así que genial. Como veis, aquí hay zonas que podemos ir, por aquí seguramente también podremos ir o acabar yendo. Así que bastante guay. Como veis, el juego se ve espectacular, se ve también bastante bien con las partículas. Y como digo, este juego está a 1080. Y importante, muy importante, está grabado, luego está editado y luego está pasado a YouTube, ¿vale? Yo lo estoy grabando encima de otro vídeo, o sea, nuevo enemigo, amigos, nuevo enemigo. Como veis, tiene una... ¿Qué cojones? ¿Qué chulada de enemigo, no? Buah, te dispara como fuego. Aquí el juego te recompensa por ser rápido, ¿vale? Si atacas muy rápido y le subes esta cosa roja, pues podrás ejecutarle con el R3, ¿vale? Ya estamos viendo que el R3 es siempre. Como veis, tenemos... Buah, tío, este... Esto mola, ¿eh? Esto es muy Kratos, amigos. Esto es muy Kratos. Y madre mía lo que dura el combito, ¿eh? No está nada mal. Y como veis, bolsita que, ey, se mueve también bastante bien. En fin, tenemos ahora las mejoras. Algo que va a ser bastante usual en este juego, ¿no? Y que lo vamos a estar haciendo también constantemente, digo yo. Eso creo, vamos. Tenemos aquí la tienda aquí de... ¿Quién es? ¿Brok? Creo que es Brok. No me hagáis mucho caso. Fijaos que abajo tenemos un caballo, creo que... No, un camello. O un... No sé lo que es. Un animal. Que tiene, pues, un montonazo de cosas. Como veis, aquí podemos fijarnos un poquito en la vida. Que ahora mismo somos unos mierdas, entre comillas, ¿vale? Porque, a ver, somos unos mierdas, pero reventamos a todo el panteón griego. ¿Vale? Tú ya me entiendes. O sea, papi es el puto amo. Bien. Entonces, podemos hacer que sea todavía más puto amo. ¿Cómo? Pues mejorándolo. Tenemos muchas cosas para mejorar. Tenemos la fuerza, los poderes runicos, que serán para el hacha. Y, obviamente, la defensa, vitalidad y suerte. Suerte para que te dropeen, pues, que te salgan más cosas buenas cuando un enemigo caiga. Esto supongo que será bastante interesante mejorar al principio y demás. También tenemos un cooldown de poder hacer habilidades más rápido durante esperar menos tiempo, ya sabéis. Como las magias, por así decirlo. Que, bueno, ¿no? Ya Kratos no tiene magias como era en otro juego. Ahora las magias son runicas. Que es los combitos que hace, pues, lo que viene siendo este hacha, ¿no? En fin. Tenemos por aquí más cositas que son explicaciones. Y tenemos aquí el hacha que aquí se ve el nombre, ¿no? Que es el Leviathan, como ya conocíamos. Que se puede subir de nivel. Como veis, aquí hay una E. Una E porque esto parece que es PC. Así, supongo, ¿no? O igual no, no lo sé. No, es broma. Supongo que no sé, no sé qué será. Pero, porque si no, no pondría el E3. Más que nada. Pero la E no sé de qué será. Será de algo, a lo mejor vosotros lo sabéis. Me lo podéis poner en los comentarios, como siempre. Y, ojo, porque podemos potenciarlo. No sé si esto, y Kratos se verá así. O simplemente es como una idea de la armadura que tendría. Pero no lo sé. Porque es que a mí no me gusta Kratos así. O sea, si no se le ven los pezones, no mola. No, en serio. O sea, esto ya es de demasiada ropa para él. Y queda bien. Queda bien. Pero más, no. Parece que el Nota de todas formas, como veis, os lo voy a enseñar de nuevo. Es el Nota... O sea, eh... Ahora. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Aquí. Como veis, hay diferentes cosas, como vender y comprar. Y también parece que canjear online. No lo sé, pero esto es extraño. Luego, mejoras. O crafteos, ¿no? Fabricaciones. Pues, fabricaciones en cuanto a armadura, en cuanto a peto, ¿no? Tendríamos este primero y el segundo. Que son nuevos, como veis aquí en el punto de exclamación. Bien. ¿Cuál compramos? Pues, compramos este porque nos mola más. Este lo compran los mierdas. Seguramente yo lo acabaré comprando. Pero da igual. En fin, mola bastante. Como veis, aquí tenemos también el nivel de rareza de ese peto y tal. No me gusta mucho lo de las rarezas y demás que jueguen con eso. Porque huele a cajitas de deluxe y todo el rollo. Pero ya se dijo que Kratos, pues, no está a favor de eso y las machaca. Así que espero que no haya nada de pago y metan mierdas de pago porque no mola, pero para nada. Así que espero que no lo hagan. Pero bueno, continuamos. Experiencia y HS, HS, para el cabello va muy bien. No sé muy bien lo que es. En fin, monedas, sí, monedas o algo así. Y la experiencia tuya que tienes. No sé muy bien con qué se pagará. Igual con experiencia, igual con otra cosa, en fin. Pueden mantener, no sé qué historia, para mostrar todo lo que tienes para el viaje. Y como veis, aquí está el mismo enemigo. Que, por cierto, el mismo enemigo no parece que sea... Bueno, fijaos que tiene ahora dos rayitas. No sé si antes también tenía dos rayitas. Pero lo que sí se ve que es exactamente igual es la cosita esta. Que no es un nivel 1 o nivel 2. No, es un nivel sin más. Igual como el tío ese que se teletransportaba, ¿no? Que moló un montón. Pues es exactamente igual. Así que parece que no va a tener una mayor dificultad. Igual más parritas o más daño o algo así. Pero así a simple vista no se ve que se potencie. Si acaso, como digo, con la salud que tiene, ¿no? Si vemos que ya a lo mejor tiene tres rayas. Pues diremos, ostras, este tío es más fuerte, ¿no? Tiene más salud, aguanta más y seguramente golpeará más. Solamente podemos saberlo por eso, ¿no? Supongo. Supongo que también será débil a diferentes combinaciones, ¿no? Me molaría mucho. Como veis, aquí acabamos de cubrirnos justo en el momento una bola de fuego. Y se la hemos devuelto como en todos los God of War se puede, ¿no? O prácticamente todos. Así que desde el God of War 2, ¿no? Si no me equivoco. En fin. Que es la leche. Como veis, podemos interactuar y mandar a paseo a ese. Además, aquí hay otro camino el cual pues podemos ir. Pero ahora mismo nos quiere ir gratitos. Así que nada. Nos cargamos a ese enemigo. Y como veis, otra zona más para interactuar con el círculo. En fin. Cambiamos de mundo. Un mundo, bueno, parece una ciénaga. Aunque mucho más limpia, ¿no? Pero en fin. Aquí tenemos un algo que parece como una especie de... Bueno, sabemos lo que es porque yo ya lo he visto. Es simplemente para leer. Para ganar puntos de runa, experiencia o algo. Aquí ayudamos a nuestro hijo. Y aquí, bueno, me decepcionó un poco porque molaría que Kratos cogiera la chaps, pegara un salto, lo clavase aquí y luego pegara otro salto. O sea, se empujara con la mano porque es el puto amo y ya está. Y no que escalara con esto. Esto me parece una mariconada. La verdad. Para mí, ¿vale? Me parece una gilipollez. Sí, queda guay todo lo que tú quieras de interaccionar con tu hijo y demás. Pero, tío, no es necesario que le ayuden. Kratos no necesita ayuda, joder. Prácticamente. En fin. Aquí tenemos como una leyenda, un cuento, algo, ¿vale? Que simplemente el hijo lo lee. Consigue más experiencia y ya está. Prácticamente. Aquí lo veremos ahora en la parte derecha, ¿no? Conocimiento, bla, bla, bla. Historia. Así que, bueno. Y también un poquito de experiencia. Aquí tenemos más cositas que no sé si a lo mejor, no sé. Estos se tendrían que leer porque parece que están ahí con luces. Y, bueno, pues prácticamente aquí termina todo. Tengo algún otro vídeo más. Este, ¿cuál es? 15 minutos de gameplay PS4. Me he descargado uno más. Como, por ejemplo, este. Fijaos. En el que se ve algo distinto. Y, bueno, mola, ¿no? Porque, a ver, estás escalando. Pero, como digo, es una escalada muy, muy básica, ¿vale? Como en God of War 3 y demás. Que no esperéis que se ponga a escalar ni nada. Como digo, los links de estos vídeos, pues no sé si los tendréis en la descripción. Supongo que sí. Pero, bueno, si se me olvida alguno, pues decirme en los comentarios y ya está. Porque voy a... Me tengo que poner con el día del padre que quiero subirlo. Y está ya grabado en voz. Pero tengo que editarlo todo. Y me lleva bastante tiempo, la verdad. Espero que se agradezca ese vídeo. Al igual que este, al menos. En fin, como veis, se ve estupendamente. Me estoy dejando barba, por cierto. Y, bueno, pues este combate ya lo hemos visto. Voy a avanzar un poquito más el de esto. Aquí la gente está explicando en inglés. Por lo que yo, como no entiendo una mierda. Pues como que no lo veo. Simplemente este es el mismo gameplay. Prácticamente, solamente que dura un poquito más. Porque primero se muestra eso que habéis visto al principio. La escaladita. Y prácticamente no muestra más nada que yo vea, ¿no? Porque aquí, a ver. Perdonad un momentito. Por aquí esto se pilló, sí. No, parece que no muestra nada. O sea, que es el gameplay normal y corriente, como veis. Así que, bueno. Ha molado muchísimo el trailer exclusivo de la flecha. Este. La verdad es que me ha molado un montón. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado muchísimo. No me gusta nada la voz de Krato aquí. Y la cara. O sea, la cara tampoco me gusta mucho. Mira, mira qué cara. No sé, no me gusta mucho. Y la voz no me gusta casi nada, ¿eh? No sé, no sé. Tendría que ser más. No sé, tío. No me convence. ¿Qué opináis vosotros de este... De este doblaje? En español. ¿Qué opináis? Por cierto, las habilidades molan un huevo. Fijaos que aquí dispara un rayo eléctrico. Que paraliza literalmente a los enemigos y tú puedes aprovecharlo, ¿no? Eso supongo que se verá también en el juego potenciando las armas de Atreo, ¿no? El arco. Igual el numerito ese que vimos del 3 igual tiene algo que ver, ¿no? Aquí también se ve lo de la voltereta característica y, bueno, cositas así, ¿no? Diferentes golpes que supongo que estarán en el juego porque, a ver, los trailers sí son muy hechos... O sea, esto no es real, lógicamente. Pero, bueno, también suelen mostrar muchas cosas, ¿no? Si el detalle aquí de las cenizas, que si detalles de golpes y demás. Que sí suelen ser reales por lo general. En fin, se ve increíble. Espero... Uh, ahí habéis... Espérate, espérate. Porque ahí se ve genial una cosita que mola un montón. Fijaos cómo mola... Ay, un poquito más atrás. Ahí. Fijaos cómo mola el brazalete para el escudo replegable. O sea, mola un montón, ¿eh? Pero, pero que un montón. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Para vosotros, jugadores.